¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión. Una de las cosas que vamos a hacer es jugar Roblox, específicamente el juego del calamar. Vamos a ver cómo nos va, nos vamos a entrar en ese juego del calamar. A ver si logramos ganarnos el premio mayor. A ver. ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? Tengo círculo. Eh, no, yo tengo triángulo. Estás muriendo mucho, Sabián. No, pero no, yo voy tranqui, tranqui. ¿Tú tienes círculo? No, el círculo es fácil. Listo, lo hice. Ahora es diferente, sí. Cambió demasiado, Baitiare. Vamos, vamos. ¿Qué dices? Sí, 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 pasé, pasé, pasé. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, ya nos podemos mover. Ya, ya, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ay, pasamos que necesito el dinero. Estoy en deuda. Yo también. Ojalá que en el de la cuerda no nos toquen separados, Jan. Tenemos que escondernos. Escóndete, escóndete, escóndete. Javier, ¿dónde estás? Puede ser verdad que me dejaste morir, Carlos. ¡No! Jan, me persiguen, me persiguen. ¿Eso te pasa? ¡Ay, no! Necesito el dinero, Carlos. ¡Ah! Me mataron. ¡Uy, no! Bueno. Ay, nos tocó en el mismo equipo. ¿Dónde estás? ¿No? Aquí al lado tuyo. Ah, sí, nos tocó en el mismo equipo. Menos mal. Ay, ya tocó a darle. Sí, sí. Ay, es diferente, sí. No me lo esperaba así, no me lo esperaba así. No me lo esperaba así. ¡No! ¡No! ¡Jálelo! ¡No! ¡Jálelo, Carlos! ¡Lo estoy dando, lo estoy dando! ¡Jálelo! ¡No! ¡No! ¡No, perdido! ¡Ay, no! ¡Qué hotel! Listo, ya estoy acá afuera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, estoy acá afuerita. Estoy donde un man que estaba de rosado. Yo estoy en el Top Wins, donde dice Top Wins. Aquí. Ah, listo, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Vamos a seguir allá. Ustedes pueden saltar. ¿Cómo escriben en el chat? Yo nunca supe cómo se escribe. A ver, dale. No, yo tampoco sé cómo. ¿Dónde estás, Carlos? ¿Dónde estás? Este, no te veo. Están agresivos. Uy, madre. Mataron a uno que estaba al lado mío. Ah, te veo, te veo. Estoy aquí al lado. Ya, ya te vi, sí. Uy, llores. Quieto. Quieto. ¡Ay! Casi la... ¡Ay! ¡Cuidado, Jan! Uy, te vi dando pasos de más. ¡Uy! Haría el mismo tiempo que tú. ¿Qué haces? Y uno también como que va moviendo y uno se queda quieto, ¿no? Hay un brother que se llama Urón Táctico. Ah, es que tenemos que apoyar a él. Ay, mira, mira cómo lo mató. Este man no va a alcanzar a pasar. Se murió este... Lo mataron. ¿Viste cómo lo mataron? Ojalá y te toque la sombrilla. Ojalá. Ojalá y te toque la sombrilla. No me va a tocar. Me va a tocar el círculo, vas a ver. Ojalá y me te toque la sombrilla. Te va a salir a ti. Me voy a reír. Círculo, mi rey. La sombrilla como que casi no sale, ¿no? Me salió otra vez el triángulo. Pero en serio, o sea, ¿uno cómo puede dañar? O sea, ¿uno cómo puede perder aquí? Esto está muy fácil, ¿no? Hay personas como yo que no tenemos paciencia y lo queremos hacer rápido. Ya. Listo, ya lo hice. Súbete a la cama, bueno. Démosle, démosle, démosle. Me la pegó, me la pegó. No, me la pegó, güey. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Está acá colgado, viene. Está acá colgado. Me la pegó, ñero. Lo maté, lo maté, lo maté. Lo maté. Muérete. ¿Quién está vivo? O ese es otro. ¿Lo mataste? Es que me bugué. Es que ya no somos amigos, mi hermano. ¿Por qué? Porque donde nos toque separados, yo te voy a tener que tirar. ¿Querá? La verdad es que... A ver, a ver, a ver, a ver cómo quedamos. No, quedamos igual, creo. ¿Sí, quedamos igual? No, Carlico. Quedamos separados, chat. Bueno. No, Carlico. Ya, lo siento, lo siento. Hasta aquí llegas. Lo siento. Carlico, yo no quería, discúlpame. Necesito el dinero. Te prometo cuidar a tu familia. Todo lo que resta, pero discúlpame. ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! Disculpame, necesito el dinero. Carlico, discúlpame. Concentradito, concentradito, concentradito. Creo que vamos ganando. Concentradito, concentradito. Concentradito, concentradito. ¡Sigo familia! ¡Sigo familia! ¡Ay, no, no, no! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, equipo! Yo también tengo familia. Tengo una hija que me está esperando en casa. Estoy sudando, estoy sudando, estoy sudando. Está reñido, está reñido. Chat, ganamos, ganamos. Vamos, vamos. No, no, no. Carlos, todo familia. Carlos. ¡Se gana, chat! ¡Se gana! ¡Se gana! ¡Ja, ja, ja, ja! Perdiste. ¿Y este cuál es? Ah, este es el de las canicas. Tienes que apostar. Tengo diez. Si es par o impar. Pero no me sale ninguno. Perdiste cinco, ¿viste? Perdiste cinco canicas. Pero no me salió. Ah, ya, ya, ya lo entendí, ya lo entendí. Ok, ok, ok. Perdí cinco así de una. No, a ver. Creo que le di impar. No, perdiste cuatro canicas. Me queda una. Me queda una. No, super F, chat. Chat, ¿qué dicen? ¿Qué le doy a la siguiente? ¿Par o impar? Le di impar. ¡Impar! ¡Ja, ja! Nos ganamos tres canicas. A ver, le voy a dar par a esta. Bueno, lo recuperamos demasiado. O sea, ya tengo ocho. ¿Qué nos va a salir? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, pero solo fue una. Solo fue una. No pasa nada. Esto es par. Ok, le voy a dar par. Vamos a darle par. Ahí se fue el par. Ahí se fue el par. Uy, perdimos otra canica. Vamos a darle impar a la siguiente. Voy a darle impar. ¡Ay! Ahora sí salió par. ¡No! Perdimos cuatro. Voy a darle par. Le di par. Le di par. No, perdí otra. ¡No! Me queda solo una canica. Le doy par o impar, chat. Rápido, por favor. Comenten par o impar. Par o impar. Perdí. ¡Ah, gané! Bueno, ahora sí sigue. ¿A qué más miedo le tengo? Que es el del puente. ¿Será que esta vez sí la ganamos? ¿Será que se nos cumple ahora? No puedo creer que el vago haya ganado. Y ya no hubiese estado en mi equipo. Ya hubiésemos perdido hace rato. Bueno, empezó esto. Empezó esto. Vamos a ver. Ah, ya se murió el primero. No, pero este man sí. Que sirva para algo. O sea, que se muera. Pero al menos que nos dejé ver cuál era la correcta. Pero se cayó. Y nos dejó en las mismas. Vean, bueno. Ya sabemos dónde saltar. Nadie se quiere arriesgar. Apúrenle. Le voy a comentar. Les dije. Salten, pues. ¿Cuál creen que sea este? Izquierda, izquierda, izquierda. No pueden haber tres seguidos. Izquierda, izquierda. Te dije que era izquierda. Mira, ya está. Pasa. Pasa, pasa. Nunca había llegado tan lejos. Ah, el último ya es el juego del calamar, ¿no? Es que no me puedo mover. ¿Será que ganamos? O sea, pero qué tal que aquí ya hayan equipos. ¿Me entiendes? No te quedes quieto. No te quedes quieto. No, 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 no. Vamos, vamos. Y me pegaron. Ojo, ojo. Ojo que también te matan. Este ya está en amarillo. Este ya está en amarillo. Se vinieron contra mí, malditos. Uy, yo estoy mal de vida. Me estoy mal de vida. Quédate ahí, quédate ahí. Hazle un quiebre, hazle un quiebre, hazle un quiebre. Este está en rojo, este está en rojo. Este se muere. Se fue, se fue. Es que yo también estoy en rojo. Me toca correr. Oh, este está en rojo, este está en rojo. Ay, es que este es de naranja. Quédale, no le ganas. ¡No! Estuvo muy buena, estuvo muy buena. Listo, ahora vamos a empezar. Estuvo divertido. A ver, J. Otra, otra. Vamos a ver cómo nos va en esta. Ya todo el chat confía en mí. ¿Dónde están? A la esquina derecha, a la esquina derecha. Yo estoy en la derecha también. Ya, no te veo. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡A mí! ¡No! ¡No! Te mataron también. ¡Sí! ¡No! Ya, no vayas a perder en esta. Ahorita siempre pierdes en esta. Ojalá que toque la sombrilla. ¡Uy! Listo, mi rey, gané. ¿Listo? Yo estoy demorado porque la estrella está... ¿Quedamos juntos? Eh... Uy, no. Creo que no quedamos juntos, Jehan. Sí, sí, sí. Quedamos juntos. Ah, sí. Quedaste acá. Concentradito porque esta de acá sí es... Si no nos concentramos, perdemos. Ahora, Jehan, te da la muera de la suerte y pierde. ¿Qué? ¡Ya empezó! ¡Jehan, ya empezó! ¡Carlos, obvio! ¡Dale! Yo pensé que no había empezado. Vamos, vamos. Creo que vamos bien. Vamos bien. Eso, eso. Sí, estamos... Vamos súper bien. Ya se murieron. Se murieron. ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos! Entonces, concentraditos en esta orquesta sí está... Concentraditos mismos, tíaz, es el azar, es el azar. Vamos con par. Empecemos con los pares, ¿no? Yo digo que empecemos con par, Jehan. Vamos. Par. Voy par. Yo también voy par. Toco madera, toco madera. Yo también voy par, voy par, voy par. Toco madera, mi rey, toco madera. ¡Vamos! 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 Ganamos, ganamos. Ganamos, ganamos. La siguiente, yo diría que le diéramos a par otra vez. Yo también, yo también siento que es un par. Par. ¡Ay, man! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Crucen los dedos, Chad. Le voy a dar impar a esta. Me quedó una canica, me quedó una canica. ¿Qué le diste, impar? Una caniquita. Pero por no hacerme caso, te dije. ¡No! Salió par y yo le di impar. Ah, perdí, perdí. ¡Carlos, Perú! Perdió Jeans, creo. ¡Quierrame! ¡Carlos! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Lo mataron ahí enfrente mío! ¡No! Empezó esto, muchachos. Empezó esto. Casi me matan por hacer una historia. Bueno, concentrados. Vean, somos bastantes. Somos 13. Somos 13. Ajá. Tiene que seguir en la cuerda. Oye, va a ser 7 contra 6. A ver, ¿a quiénes tocó? 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Eh! ¿Cómo 7? Yo estoy contigo, Letze. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, sí quedamos en el mismo. ¡Tengo la de ti! Ah, ya, 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 ya. Sí, 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 ya. Estaba mirando para donde no podía. Ah, empezó, empezó. Vamos, vamos. Ya tenemos uno de más. No podemos perder. Uy, está fuerte el otro equipo, ¿eh? Es cierto que sí, nos están arrastrando. Sí, sí, sí. Tenemos que aguantar. Es que la del viejito Veracu. Ah, ya están muertos. Ya, véanlos ahí. Ya están al borde de la locura. Listo, ganamos. Men, ¿por qué Carlos siempre llega a esto? Siempre llego a la final, ¿no? En todos los juegos. Pero falta el de las canicas, sí. Ah, sí es cierto, men. Sí, 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 sí. Es par. Yo también le voy a dar par, sí. Vos por allá y yo por acá. Listo, me fui par, Letze. Uy, no pasa nada. Me voy a concentrar, me voy a concentrar. Carlos Veracu. Yo sí me fui par. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué le diste? Par. Uy. No, perdí, perdí, perdí dos. Me quedan tres. No, no puedo perder. No sé qué darle. Uy, uy, confía, Carlos. ¿Qué te dice tu corazón? Mi corazón me dice que le da impar. O sea, se me acelera el corazón y todo. Uy. Ay, y era impar. Sí, señores, me gané una. ¿Qué le diste? Bueno, ahí nos vamos recuperando. Ya tenemos cuatro. Me dejé guiar por lo que me dijo mi corazón. Falta de último. Mi corazón me dice. Sí. Carlos, es el último, ¿eh? Piénsalo. Ya, lo hice sin pensar. Mi corazón me dijo que me fuera por impar. Ay, perdí dos. Uy, está bien. Tienes ocho, tienes ocho. Tengo ocho, sí. Uy, qué alivio. Tienes que arriesgar. Yo digo que, no sé. Yo digo que voy por la izquierda, sí. Mira, ahí está, mira. Yo la tercera, Nat la cuarta y María la quinta. Pero tú, gracias, primera. Ay, no, no, no. ¿Qué estás haciendo ahí, María? Solamente tienen que sobrevivir la primera. 40 segundos tiene. Ay, no, pero Jesslyn. ¿Quién es el número dos? Nat, dale. Faltan 30 segundos. Faltan 30 segundos. Faltan 30 segundos. ¿Quién le da? ¿Quién le da? La primera, yo me rifo la segunda y la cuarta. Me arriesgué. Dale, Nat. It was at this moment he knew he fucked up. Ay, me morí. Fue más por la presión del tiempo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad que me divertí muchísimo. Jamás pensé que el Roblox iba a ser tan divertido. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Nos vemos la próxima con un nuevo video.